Porque México, como ustedes bien lo saben, ocupa lamentablemente el primer lugar en el número de secuestros a nivel mundial. Con un promedio de entre 3 y 4 casos cada día. Casi 300 personas han sido plagiadas en lo que va corrido del año. Es por eso que ayer se realizó una marcha a nivel nacional para protestar contra la inseguridad en la que participaron alrededor de un millón de personas Los ciudadanos de este país necesitan recuperar su libertad La libertad de estar seguro, de no ser asaltado, robado, secuestrado, extorsionado, asesinado Es por eso que miles de mexicanos vestidos de blanco se han vestido para exigir, para gritar, para solicitar y para gritar a todo el mundo México quiere paz con la esperanza de que su llamado sea escuchado por el gobierno y las autoridades del país para que la violencia y la inseguridad no sigan oscureciendo este gran país No duraría Antonio Flores Si pudiera olvidar todo aquello que fuiste Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría No dudaría en volver a reír 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 No dudaría volver, no dudaría volver a reír Si pudiera borrar, apartarte de mí Si pudiera apartar, apartarlo de mí No dudaría, no dudaría volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia La luz de millones de veladoras que iluminó el corazón Y las conciencias de México Se apagó antes del amanecer de este domingo Y así como la cera se derritió Así nos consumimos cada uno en la intimidad de nuestras casas Ahí donde nos sentimos cuando menos un poco más seguros La marcha cumplió con su objetivo Salimos a las calles y encendimos esperanzas Pero regresamos a nuestra realidad Con sus penas y alegrías La luz, la luz que ayer iluminó a México No puede permanecer apagada Aquí, aquí en la academia Haremos que esa llama nunca se agote Después de este espacio de alegría, de diversión, de música También, también debemos darnos un lugar para la reflexión Porque mientras en esta noche Nuestras gargantas cantaron y estallaron al compás de la música Hay miles y miles de mexicanos Que hace varios meses No saben lo que es una sonrisa Mientras en esta mañana Nos levantamos para estallar este concierto Miles de mexicanos Han permanecido de rodillas Suplicando Que no maltraten Que no mutilen Que no asesinen Al que tiene por secuestrado Esta noche Esta noche nuestra voz será sustituida por nuestras manos Así, con el color más puro que exige un Ya, basta Basta, ya Que nadie se vaya a dormir tranquilo Que cada uno Desde cualquier lugar En la casa En la oficina En la escuela En el taller En la fábrica En la calle Sea la luz La luz de una veladora Hoy Desde este espacio Nos unimos a ese coro Como una voz Pero con el mismo tono Ya, basta Así Así sonamos hoy todos los mexicanos Que queremos recuperar El derecho de nuestro futuro Para que nuestros hijos Los hijos de México Tengan vida Y sientan Que vale la pena Vivirla por México Hoy decimos todos Ya, basta Que vivan los hijos de México Para que puedan Esos hijos de México Gritar con orgullo ¡Viva México! ¡Viva México! Si pudiera olvidar Todo aquello que fui Si pudiera borrar Todo lo que yo vi No dudaría No dudaría En volver a reír Con el momento de la alegría Es que al entrar De la experiencia Pero nunca, nunca más Usar la violencia Con el momento de la alegría Es que al entrar Es que al entrar De la experiencia Pero nunca, nunca más Usar la violencia Con el momento de la alegría Es que al entrar De la experiencia Pero nunca, nunca más Usar la violencia Gracias a todas esas manos blancas A todas estas manos blancas Y a todas esas manos Que repletaron las calles de México Pidiendo seguridad Paz y tranquilidad Gracias, de verdad Muchas gracias Veo aquí rostros De gente muy emocionada Y es porque el tema Cala hondo en el corazón Ojalá que este show Que es un espectáculo de televisión Que ha generado algunas diferencias Entre críticos, por ejemplo Y maestros Aquí no hay duda Aquí no hay ni un pero Todos sostenemos lo mismo No a la violencia Basta, basta ya Agradecer a todos Y a cada uno De los exacadémicos Que han venido a cantarle A su país A su gente A sus niños A su madre A sus hijos A sus padres Para todos ellos El sueño De los futuros académicos De los exacadémicos Y de todo el público Que lanza este mensaje A través de la potente señal De televisión azteca De todo corazón Muchas gracias Por permitirme vivir Este momento tan vuestro Y de tanta intimidad Los felicito Y ojalá que la Que la gane en esta lucha Hay que ganarla Ojalá Un aplauso para todos ustedes ¡Gracias! Gracias 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 ¡Gracias!